¡Ay, ay, ay! ¡Miserable amor! ¡Qué difícil fue hasta hoy! Alejarla de mi vida Lo que fue y lo que será Pues no olvido todavía ¡Qué difícil evitar! Una lágrima escondida Que se escapan de mis ojos que están llorando por tu amor Yo no sé qué hacer Si puedo olvidar tanta desilusión ¡Qué difícil fue hasta hoy! Alejarla de mi vida Lo que fue y lo que será Pues no olvido todavía ¡Qué difícil evitar una lágrima escondida! Que se escapan de mis ojos que están llorando por tu amor Yo no sé qué hacer Si puedo olvidar tanta desilusión Miserable fue tu amor Miserable fue tu vida Miserable tu traición Miserable tu mentira Miserable fue tu amor Miserable fue tu vida Traicionaste el corazón Tú mereces guillotina Tú mereces guillotina ¡Ay mamacita! ¡Ja! Yo sé que sin ti podré superar esta amarga traición Tendrá que esperar y podré olvidar tu miserable amor Hernán Lozano Hernán Lozano En Pereira ¡Qué difícil fue hasta hoy! Alejarla de mi vida Lo que fue y lo que será Pues no olvido todavía ¡Qué difícil evitar una lágrima escondida! Que se escapan de mis ojos que están llorando por tu amor Yo no sé qué hacer Ni poder olvidar tanta desilusión Miserable fue tu amor Miserable fue tu vida Miserable tu traición Miserable tu mentira Miserable fue tu amor Miserable fue tu vida Traicionaste el corazón Tú mereces guillotina Yo sé que sin ti podré superar esta amarga traición Tendrá que esperar y podré olvidar tu miserable amor Que llores Que llores ¡Ja! 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 ¡Gracias!